Entonces, las selecciones que podrían poner la diferencia serían Argentina, o mejor dicho, Brasil en primer lugar, Argentina, podría ser Uruguay, este es de aquí, podría ser Rueda, podría ser, en este caso Queiroz, 5, a esos 5 tiene que superar los Ecuador, y ¿por qué lo pongo a Colombia allí? Por una sencilla razón, revisé la nómina de Colombia y la mayoría de convocados son como los de Argentina, toditos de afuera, los de Argentina toditos son de afuera, nadie, por un 20% son de Argentina, solo un 20%, y la lideración titular, todos son de afuera, si Armani entra, horrible, pero todos afuera, igualmente Colombia, todos de afuera, porque saben que afuera, allá, en el viejo continente, hay competencias de alto nivel, y la mayoría de jugadores de Colombia están allá, alto nivel, ¿sí? Entonces, Ecuador tiene que fajárselas, con esos 5, repito, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y en último lugar, lo pongo a Colombia, a esos 5. de ahí viene Paraguay, de ahí viene Perú, ahí viene Ecuador, ahí viene Venezuela, y en último lugar, Bolivia, lo pongo en octavo lugar, yo podría poner este, a este señor que está aquí, lo podría poner después de Venezuela, pero, no lo he visto nada, porque todos los jugadores son de adentro, unos que otros convocados de afuera, pero, contra esos 5, Ecuador tiene que luchar, repito, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia. Acuérdense que son 5 plazas, si no me equivoco, o confirmenme si es así, o son 4 y un repechaje. Si quiere entrar a Ecuador, ¿sí? A ese repechaje, tiene que matar a este, ¿sí? A Colombia, tiene que matar a este, si quiere clasificar directo, a estos 2, porque a estos 3, yo no creo. Bruega tiene proceso, Tiste tiene proceso, Argentina tiene proceso, y esos 3, va a ser difícil que Ecuador, por lo que está haciendo, los puedan superar, por eso, la pelea sería con Uruguay, y con Colombia, si quiere entrar a Ecuador, a la eliminatoria, pregunta, ¿lo podrá hacer? Aquí nadie habla de eso, y lo estoy haciendo con esta tablita, repito, si Ecuador quiere llegar, tiene a este, y a este, y a este, no puede hacer nada. Uruguay, y Colombia. De ahí fájate con Paraguay, fájate con Perú, fájate con Venezuela, y fájate con Bolivia, y trata de sacarle los mayores puntos que quieras, a esos 4. Pero si quieres llegar al Mundial, tienes que fájate con esos 5, porque estos 5 también pueden sacar puntos. Si tú ganas 3 puntos, estos también pueden ganar 3 puntos. Y estos yo creo que se resbalen, los partidos se juegan, pero haciendo el análisis, es imposible que bajen. Y estos de acá, puedes que sí, como puedes que no. Entonces, la eliminatoria es dura. La eliminatoria es muy dura, porque aquí estamos sin sentimentalismos. Estamos utilizando lo que podría pasar, proyecciones. ¿Sí? Pero si tú, Ecuador, quieres llegar, ataque estos dos, Uruguay y Colombia. Porque estos 3 no vas a poder por fútbol. Y ahí está reflejado por qué. Ahora sí, el Contitec ya tiene más proceso. Va a ser difícil que le ganes con ese 4-3-3 ofensivo. Si Argentina explota, que puede ser que en el primer partido tenga todavía desajustes, en el segundo ya se sincronice mejor, en el tercero ya se lo vea mejor, en el cuarto ya corra. Páralo. Rueda sigue con el proceso. En Chile no cometieron el error de dejarlo ir, como hicimos aquí. Rueda sigue con el proceso. ¿Sí? Y ya pudo haber evaluado dos jugadores para poner su 4-3-3 ofensivo. ¿Sí? Entonces, tenemos tres equipos con proceso. Tres. ¿Por qué lo pongo en cuarto lugar a Uruguay? ¿Por qué? Porque es Tabárez. Y Tabárez te puede enredar el partido. Pero como conocen a sus jugadores, ¡Ey! ¡Vayan! ¡Ataquen! Y te puede ganar el partido. Por eso lo pongo en cuarto lugar a Uruguay. ¿Sí? Gracias, Chavo Can. Sí. Porque yo sé que tú estás de acuerdo conmigo. Y si quieres el respechaje, Colombia, si quieres el respechaje, si no le sacas puntos a estos dos, te fregaste. ¿Sí? Si no le sacas puntos, sobre todo afuera, a estos dos, te fregaste. ¿Por qué? Porque yo no creo que a Brasil le saques puntos afuera. Yo no creo que le saques puntos afuera a Argentina. Yo no creo que le saques puntos afuera a Rueda, o sea, a Chile. Yo no creo. Le podrán sacar puntos a Bolivia. Pero ¿quién me garantiza que le saques puntos a Venezuela? ¿Quién me garantiza que le saques puntos a Uruguay y a Paraguay? ¿Quién me garantiza? Además, ¿quién me garantiza que hagas respetar tu plaza en Ecuador? ¿Quién me garantiza eso? Mientras todos están soñando, ¿quién me garantiza que Ecuador sea contundente allá arriba y saque puntos? Me puede tapar la boca, sí, pero yo quiero que saques puntos afuera. Como conocedor, quiero que saques puntos afuera. Pero nadie me garantiza que ese Ecuador armado en cinco días pueda tener un buen fútbol. Le puede salir en un partido, pero no en todos. No hay todavía comentarios. No hay todavía comentarios. No hay todavía comentarios. Gracias.